Es aquel discurso del 6 de marzo en el momento de la revolución que ha cambiado en la actualidad. Y Luis Donaldo exigía que disminuyese la brecha de diferencias sociales en este país. A 17 años debemos de preguntarnos qué tanto hemos avanzado. Olvídense si fue Cedillo, si fue Fox o eres Calderón. Había un diagnóstico en ese momento y es momento de la concreción de la proclacidez. La inseguridad que vive el país es producto de eso, de haber descuidado el desarrollo social. Esa brecha, falta de atención a los jóvenes principalmente, que ahora les denominan ninis, no es más que producto de ello. En lo que tenemos que trabajar en este momento y es una de las propuestas que debemos de llevar y que vamos a llevar en la plataforma electoral del partido es que la inseguridad no se resuelve con más guerra y con más armas. La inseguridad se resuelve trabajando en un desarrollo social real, no simulado. Hemos trabajado en un clientelismo electoral que no nos conduce más que a situaciones como la que está viviendo el país. En este momento Felipe Calderón tiene un gran compromiso que es separar la parte electoral de los verdaderos problemas del país. Nosotros esperamos una respuesta en ese sentido y tengan la certeza que asumimos la parte que nos corresponde. Nunca los triistas hemos evadido responsabilidades, pero es momento que el gobierno actual deje de estar gobernando con el espejo retrovisor, como bien lo señaló Humberto Moreira. Todo es viendo hacia atrás. Es momento de decir cómo vamos a solucionar los asuntos. Ya tienen casi dos sexenios gobernando este país y lo único que vemos son cambios, pero cambios para mal. Y es tan sencillo como preguntarle al ciudadano cómo vivía mejor en los gobiernos turistas o en los gobiernos actuales. Pero no se trata de cómo vives mejor, sino cómo debemos de superar esa situación. Y eso es lo que el día de hoy, a 17 años del asesinato, el artero asesinato Luis Donaldo Colosio, nos debe llevar a la reflexión. No nada más en una ofrenda federal, no nada más en un reconocimiento lesional, sino al ideario de Luis Donaldo Colosio, cuyo eje fundamental era el desarrollo social y superar la gran diferencia que existe entre clases sociales en este país. ¿Puedo considerar que en ese tiempo Colosio previó lo que está sucediendo ahorita? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y se hicieron oídos sordos en una parte en un gobierno de Cedillo, hay que reconocerlo. Y sin lugar a dudas en los gobiernos de Fox y de Calderón.